de lo que estaba comentando en el primer vídeo, recordarles que Jordi Cruyff era el enlace entre Mateo Alemán, la directiva y la Porta, al propio Xavi y a la propia plantilla. ¿Quién va a desempeñar esas funciones a partir de ahora? ¿Deco? ¿Va a haber buena sintonía con Deco? ¿La Porta va a desempeñar algún rol que estuviera llevando a cabo Mateo Alemán a esta hora? ¿Alejandro Echevarría, que está entre bambalinas en los últimos tiempos tomando parte en reuniones importantes? ¿Méndez? Porque no olvidemos que Deco se ha formado con Méndez como representante. ¿Va a haber conflicto de intereses? ¿Va a pedir excedencia? ¿Va a dejar la agencia de representación, Deco, para trabajar única y exclusivamente en la Barcelona? Porque recordemos que Deco trajo a Rafinha hace un año y ahora estamos escuchando cantos de sirena en los últimos tiempos de que quieren venderlo y no está ni amortizado. Y ha sido jugador que ha traído Deco. Por cierto, hay un amigo de Deco trabajando como scouting que pasa informes y me imagino que ahora se los pasará Deco y cuando tengan que hablar de Rafinha, ¿qué pondrá? ¿O qué decisión tomará? Me lo he dicho. Antes estaba el pano ejecutivo que elaboraba o llevaba, mejor dicho, Mateo Alemán y el deportivo y el enlace, Jordi Cruyff, y ahora estos dos profesionales ya no están en el Barcelona a partir del 30 de junio y veremos cómo se puede montar todo el organigrama que va a quedar en donde observo y repito que Méndez va a tomar un protagonismo total en tema de fichajes, los Pini Zahavi y Fali Ramadani, tres cuartos de lo mismo. Y entre estos tres y Deco, pues irán observando qué hace falta o qué deja de hacer falta en el FC Barcelona. No tengo la más mínima duda. Con el tiempo se han ido confeccionando determinadas formas de llevar el club por parte del presidente y ahora, tras la marcha de Mateo Alemán, tras la marcha de Cruyff y la llegada de Deco, que todavía no ha demostrado absolutamente nada y tiene que demostrarlo si vale o no vale en el puesto, pues va a tener que estar a expensas de Méndez, que Méndez va a influir y ya está influyendo, de Alejandro Echevarría y de los que he comentado antes, de los representantes con los que normalmente trabaja Joan Laporta. Este es el futuro que queremos del FC Barcelona a nivel deportivo y ojo, porque la Fiscalía está investigando la operación cruzada entre Neto y Silesen que se hizo hace algunos años por valor de 35 millones entre el Barça y el Valencia, Valencia-Barça. Están investigando a Peter Lim y a Méndez, negocios con el Valencia y esta operación está investigándose por parte de la Fiscalía. Siempre estamos en este tipo de historias. El nombre del Barça está ahí y ya empieza a cansar, pero no a mí, al barcelonismo. Ni tanta alegría el señor Laporta, ni tanta fiesta, ni tanto cachondeo. Celebramos el título, el de los chicos y el del equipo femenino. No hay ningún problema. Pero la cruda realidad sigue estando ahí, en el club, en el día a día, en las gestiones, en el tema económico y en la gente con la que se va rodeando el señor Laporta, que cada vez se encuentra más solo y mucho más cerca de sus amigos, que son los que él cree que pueden llevar al Barcelona a unos saltos de dimensiones espectaculares y de éxitos maravillosos. Y yo, sinceramente, el señor Laporta, creo que se está equivocando usted y además lo está haciendo gravemente. La improvisación es todos los días. En el tema de los abonos, cuando le ha visto las orejas al lobo y le ha visto al señor Yopi y a los socios pedirle explicaciones al síndic del soci y éste le está diciendo que tienen razón porque los precios de Monjuic son abusivos, le tocó bajarse de los pantalones porque encima le han dicho desde el club, oye macho, que tenemos 27.000 asintores en Monjuic y de momento solo hay interés por parte de 6.000 personas, 6.000 socios o abonados. Cuidado, ¿eh? Y ha tenido que bajarse los pantalones. Sí, sí, como hace algunos meses atrás con aquellos contratos que parecían ilegales de Frank y de John al que querían vender y ahora lo encuentran intransferible. Esta es la forma de llevar el club. Hoy sí, mañana no, pasado quizás y al siguiente tal vez. A mí no me van a engañar y a mí nadie me va a quitar el ser barcelonista o no, por decir las cosas que creo que tengo que decir en cada momento, con respeto, con cariño y con educación. Pero creo que un buen barcelonista y sobre todo un buen profesional no puede quedarse anclado en títulos ni en éxitos, sino en el día a día y en el camino que hay detrás de esos títulos. En el bosque, donde tienes que estar atento para ver el propio camino.